Bueno, 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 chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Y ojo porque vamos a jugar un cara a cara entre arbustos Uff, no me inspira confianza, eh Mira que a mí la naturaleza me encanta y todo lo que tú quieras Pero a mí estos árboles aquí tan separados no es que me inspire toda la confianza del mundo, la verdad Pero bueno hermanos, no pasa nada, o sea, no pasa nada, no pasa nada Yo soy primo hermano de estos árboles porque Paquito ya sabéis que lleva un pedazo de lechugón en la cabeza Ay, a ver si no voy a tener aquí que cagar encima del micrófono A ver si no voy a tener que hacer caca encima del micro, tío Yo no quería, eh Yo no quería, pero es que verás tú, a ver si no voy a tener que hacer caca encima del micrófono, tío O sea, vamos a ver Ay, Dios mío Es que de verdad que lo estaba viendo venido a empezar la carrera, tío, te lo juro, tío Bueno, pues nada Novena posición Literalmente vamos en la mierda O sea, vamos últimos, vamos últimos, normal ¿Quién es la persona que se come un árbol? Bueno, 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 bueno Pues yo, el único desgraciado que hay Bueno, espérate, cara, me he pillado también No podía faltar, amigos Qué guapo, qué guapo, qué guapo empieza el cara a cara Qué guapo empieza el cara a cara Me está encantando, de verdad Es súper emocionante este cara a cara Venga, máquina Venga, máquina, anda Ya está llegando aquí el primero Ya está llegando aquí el primero Tócate el huevo, tío Es que tócate el huevo Bueno, yo confío en que ahora me dejen coger un coche rampa Es que, madre mía Me llevan todos una ventaja realmente apoteósica, ¿sabes? O sea Me llevan una ventaja, eh, no sé De risa, ¿sabes? O sea Estoy flipando, tío Es que estoy Espérate que todavía volcaré y todo, ¿sabes? I am flipping, loco Te lo juro Vale, se han, se, se, se ¿Se han caos pillados ahí todos? Mira, 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 mira Se han chocado, se han chocado, se han chocado todos, eh Se han chocado todos O se han chocado o el vehículo que llevan es una mierda Hola, 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 hola Vale, se han chocado algo, eh Sí, sí, se han pegado un tortazo que flipa, chaval Iban todos juntísimos, eh O sea Algo les ha tenido que pasar Vámonos, vámonos Vale, pues los tengo aquí, eh Los tengo aquí, chavales Bueno, a ver, eso de aquí Están ya en el siguiente punto Pero oye Mira, mira, se la pegan otra vez Se la han pegado otra vez de nuevo unos cuantos, eh Es que no es normal lo juntísimo que iban, eh O sea, no es normal Vale, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen Vale No me lo puedo creer Bueno, o sea, como yo me caigo aquí Menos mal, no, menos mal Me llego a caer y parto el mando por la mitad Así, ¿sabes? Y lo convierto en dos, te lo juro Bueno, sigo último Pero bueno, al menos estamos un poquito más cerca Eso quiero pensar Vale, ojo que van con el... Olo, olo, el APC, el APC, el APC Vale, están ahí todos cambiando Ah, no, no ¿Qué cojones APC? Van con... Adiós, adiós, me revientan Me revientan, me revientan Vale, menos mal Que han tenido un poquito de respeto O sea, que sinceramente se agradece Vámonos, vámonos, vámonos Vale, lo bueno de ahora Es que el primero cuando venga Le vamos a reventar con este vehículo ¿Sabes? O sea, la vamos a explotar Así que esa es la parte positiva 6 puntos de 20 Está la cosilla... Bueno Es que hemos empezado un poquillo regular, amigos Eso ya todos lo sabemos Vale, va, va, va Ahí vienen ya los primeros, eh Acaban de pillar el punto Hay que intentar reventarlos como sea Vale, vienen con coches rampas Vale, vale Yo creo que alguno... Yo creo que alguno ha caído Este también Hermano Vale, vale No está mal, no está mal No está mal, no está mal Me gusta Porque además ahora con el coche rampa Vamos a reventar A los que vayan primero Así que perfecto Yo creo que se remonta Hermano, yo confío 7 puntos de 20 Yo confío, chavales De verdad Llevamos aquí el rebufete Esa es Esa es Vale, se la hemos liado a dos Se la hemos liado a dos Madre mía, ese hombre Ese hombre no tenía rueda Lo habéis visto, tío Iba sin rueda, hermano Vale, hemos reventado a dos Hermano, el problema... Vale, ya vamos juntos, eh El problema es que llevo el coche este sin tunear Tío, ¿os acordáis que lo vendí sin querer? Creo que fue... ¿Eso qué fue lo que me pasó? Lo vendí sin querer, creo Este coche tuneado, eh Que soy tonto, tío Soy muy tonto Pero bueno, no pasa nada Porque pillamos aquí el rebufo Madre mía, la velocidad que voy Madre mía, la velocidad que voy Dale, 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 dale Vale, ese es el primero, eh O sea Olo, 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 olo No voy a reparcer, no voy a reparcer No voy a reparcer No me merece la pena, ahí está Vale Sexta posición El primero que está ahí delante Es el que va por allí más adelante De este pelotón no Pero hay uno que está allí más separado Pues ese es el primero Y chavales, lo que vamos a hacer ahora Ahora sí que sí Hay que intentar liarse al primero Para recoger su posición Y es que el comienzo de esta cara Que ha sido lamentable, la verdad O sea, ha sido bastante tiquísimo Vale, 9 puntos de 20 Acaba de pillar el punto, eh Se viene por aquí a la derecha Pero es que nadie va por él, tío Es que nadie, absolutamente nadie Va a por la persona Que va primero, tío Tampoco tengo esto tuneado Es que soy un tieso, tío Soy un tieso No llevo ni un vehículo tuneado, primo Soy un tiesísimo, tío Eso es lo que soy Pilla el rebufo de ahí delante, bro Vale, vale, está bien Está ahí delante primero, chavales O sea, los estamos pillando, la verdad La remonta Oh, Dios La que le he emitido La remontada ha sido completada Las cosas como son Frena, 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 frena Vale, te lo compro No, no, te lo compro, te lo compro, te lo compro Y nos vamos Chavales, este es el primero Hola, 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 hola Bueno Uy, no el tortazo que se ha metido Vale, cuidado Hola, 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 hola Me la voy a liar Vale 11 puntos de 20 De rapillo aquí Perfecto Primera posición Oye, chavales O sea En la mitad de la guerra Hemos conseguido remontar esto O sea, completamente Se merece esto Un aplauso, amigos Un pequeño aplauso Sí que se merece Vamos No me gustaría caerme otra vez O sea Señor, dame paciencia Señor, dame paciencia Porque como me de un poquito Un poquito De nerviosismo Me como la Play Y la Xbox Que la tengo guardada En no sé dónde Tío, en serio De verdad Cómo puedo ser tan desgraciado Chavales En serio Es brutality Loco Es brutality Lo desgraciado Que puedo llegar a ser Tío Se me cae el huevo Al suelo En serio Vamos 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 Vale, venga Bueno, en fin Quita posición Está ahí el primero Pero tío Se me escapa muchísimo Antes lo tiene mucho más cerca En fin No pasa nada, chavales No pasa nada Confío Confío en la remontada de nuevo O sea, 13.20 Se antes remontado Toda la carrera En ¿Sabes? Ahora puedo remontar Cinco posiciones Eso está más claro que el agua Así que vamos a darle caña Ay, que tengo hipo He comido hoy croquetas Chavales He comido croquetas Con patatas, tío Y madre mía Madre mía Qué jarta de croquetas Que me he metido en el cuerpo De verdad O sea, tengo ahora mismo Una intoxicación por croquetas En serio Encima eran croquetas de mi abuela ¿Sabes? Que me dices tú Que son croquetas congeladas Y te digo Bueno, vale Están buenas Pero Pero bueno No son las croquetas de mi abuela Arraso con las que haya O sea Hay 10 Me como las 10 Hay 200 Me como las 200 ¿Sabes? O sea No soy capaz de De decir hasta aquí No, no es imposible Ay Ay, vale Sexta posición, tío Los estamos aquí delante Los cuatro primeros Esos cuatro son los cuatro primeros Tío, están cerquísimas Están cerquísimas 15.20 Esto se termina, eh Esto se termina, amigos O sea Por cierto Caracara se llama Caracara Arbustoso Saludos Saludos, amigos Es mi niño Vale, está bien, está bien It's good, baby It's good It's very good, baby Vale, cuarta posición Let's go Tercero Me gusta Me está gustando, eh Me está gustando, amigos Vamos, vamos, vamos Vamos Que esto se remonta por mi huevazo No, esto no No voy a reaparecer No voy a reaparecer No voy a reaparecer Creo que no me merece la pena Va a reaparecer alguien Pero verás tú Que no le va a merecer la pena Ahí está Está reapareciendo He visto Pero me pongo primero yo Bueno, tú sabes Vale, vale, vale It's good It's good It's good Bien jugado Bien jugado Hermano Me cago En San Pitopato, eh Madre mía Que me están llevando O sea, literalmente Me están llevando O sea Voy doblado Me están llevando Me están llevando Me están llevando Es una realidad No, 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 no Hijo de su madre Que casi me la lían, hermano Bueno, la cosa se pone más tensa Que mis huevos Ahora mismo, ¿sabes? Que voy a por ti Que no Nunca me ha visto Un kamikaze más loco que ese Se ha metido debajo Del maldito camión Ese lindo Bueno, chavales Cuenta posición Esto se termina, eh Esto se termina Esto va a ser ir y volver, eh Esto va a ser ir y volver Vale, creo que Vale, ir y volver, ir y volver Pero me pongo primero, eh Vámonos Sí, 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 sí Bueno, no, segundo, segundo No Me jodas, bro Pero, ¿quién es este cara de De, de, cara de pisa, tío? ¿Quién es este cara De bolita de queso, tío? Yo estoy flipando, macho De verdad O sea, que venga un kamikaze Y nos haga lo que nos acaba de hacer De verdad A mí me deja loco O sea Vale, vale, vale Pero GG, GG, GG No, GG, no Estamos perdidos Estamos perdidos, chavales O sea, es una realidad Es una realidad Tercera posición F en el chat O sea, F en el chat Tío, ha venido un kamikaze Y nada Y nada Ha venido un tontele Y nos ha jodido la carrera, chavales Que no me han dado a hablar O sea, que es exactamente lo que ha pasado Es exactamente Hermano, vale ¡Vamos! Segunda posición, creo No estoy seguro Espera, te voy a mirar a ver No sé si ha sido segundo O ha entrado ese también Reboleado por delante Mira, no tengo ni idea Pero lo vamos a comprobar ahora mismo ¡Segundo! Oye, no está mal No está mal Madre mía, como he entrado reboleado Yo pensaba que iba a explotar Igual que iba segundo La verdad, pero bueno En fin, pues nada, chavales Espero que os haya encantado El cara a cara Ha sido un cara a cara Majestuoso Pero me gustaría haber ganado No llega a ser por el kamikaze este Que nos ha reventado Y podríamos haber ganado Pero bueno En fin, espero que os haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código danirep Fornite la tienda de Fortnite Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos Adiós, adiós